¡Ay! ¡Ay, Normi! ¡Normi, qué chucha tienes! ¡Normi, pa' qué chucha te caes! Y Nick se cachó a Normi y ni siquiera le costaba jugarlo. Y empieza Pokémon Trainer contra Chanchodor. Oiga, suave, ¿verdad? Bueno, retomando, este es un match-up histórico en la vida de Gengar. Primera vez que veo a Ganon en una gran final. Primera vez que veo a Pokémon Trainer también. ¡Ay! ¿Qué chuches se los tienes? Mira, 45, 35 y 33. ¡Normi! ¡Ay, verdad, Normi! ¡Normi! ¡Ay, Normi era sin turno, creo! Bueno, ya, lo pasado pisado, lo que podemos ver ahora es que tenemos un mecho complicado para Ganon, pero ya hemos visto lo mismo con otras oportunidades, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Buen hecho por parte de Matt! ¡Ahí salto, ahí salto! ¡Sí tenía salto! ¡No jodas! ¿Qué es eso? ¿Esos son novatos? ¿Esos son novatos es yo? En mis tiempos el novato moría con el lápiz de Chrome. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Buen examen! ¡Normi atrapado en los Shields! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No castiga! ¡Puedo haber castigado! ¡Ya, ya, ya! ¡Mata, mata, mata! ¡No mata! ¡No! Todavía sigue vivo. ¡No muere! ¡Está muy chancho ese hueón! A ver, vamos a ver cómo conecta el ala, el coletazo que le da buen daño, pero no, porque el fuego termina fallando, aunque recordemos que el Charizard, ¿puede volver? ¡Puede hacer Mix! Vamos a ver que se ponga creativo. Ya, no fue suficiente. ¡Ya! Muy buen jab. Le cae directo en toda la boca del Charizard, y ojito porque el Dash Attack. Y está a un solo stop. ¡Lideral! Esos son verdaderos novatos, no como los que tengo en casa. Ok, vamos a ver cómo conecta el back-up. ¡Uy! Le interrumpe el movimiento. ¡Le empujará! ¡Le empujará! ¡Se viene el downer de Ivy Sword! ¡Lo quiere condicionar! ¡Ay! ¡Lo le da! ¡Para arriba! ¡Oye! ¡Suave con ese escudo! ¡Aaah! ¡Oye ese escudo! ¡Aaah! ¡Ya, ya, ya! ¡Se detiende! ¡Ese cambio te da inmunidad! ¡Ojito con esto! ¡Ojito con esto! ¡Lo mantiene de leche el fuego de Charizard! ¡Oye men! ¡Como lo espera! ¡Lo busca, lo busca! ¡Tiene que agarrarlo! ¡Pero le sale el tiro por la culata! Y Nick, señores, se lleva la primera partida. ¡Aprende Jordi! ¡Fue Nick GG a punto de convertirse en el megachat de los megachats! ¡Cantando en un torneo con Ganondor! ¡No hay definición de Charizard que supere eso! ¡Y Normiwan perdiendo con Game & Watch! ¡Con Game & Watch! ¡Ojo con esto! ¡Nadie ha llegado ni es un topocho con Ganondor Trainer. ¡Eso! ¡Aprende ha llegado! ¡Aprende ha llegado! ¡Aprende ha llegado! ¡Cantando en un torneo con Ganondor Trainer. ¡Ojo con ganondor! ¡Pero con ganondor! ¡Ojo con ganondor! ¡Ojo con ganondor! ¡Oh! ¡Aprende ha llegado! un novato, Fedecio. Ok, casi lo chisea con ese movimiento. Recordemos que Nix te da la ventaja. Puede hacer con lo que se le antoje. Y ojito porque el Shadizar, que le da tremenda golpetazo con la mitra, dejándole bastante lejos. Y ahora es Nix, el momento de que consiga las entradas. Ahora es donde tiene que brillar el cuarto. Le da muy bien contra Ganondorf. Botazo por parte de Nix. No sabía que tenía. A ver, a ver, a ver. Por parte de Matt no se lo puede llevar. Daunner de nuevo, ¿no? El Daunner podría ser la respuesta, pero es que la verdad que suave con ese escudo, suave con ese escudo. Parece que la reencarnación de Jordi está apunta de llevarse el Gengar League Novato. Botazo por parte de Matt. ¡Ya! ¿Qué? Sí. Se guardó el salto hasta el final, weón. ¡Ya, ya, ya! Bueno, creo que era mucho, la verdad. ¡No! Me termina callando la boca. Y al final de cuentas, mismo nivel, una vez más, 0%. Último stock. Bueno, el SAIBI que falla, doble SAIBI, intento de Spike. ¡Ya, ya, ya, ya! Suave, suave con esto, suave que intenta darle la hojita navaja, lo agarra, lo lanza al cielo, combo, dos, logra esquivarse al siguiente y ojito porque podría aprovechar las plataformas aún más. Sin embargo, Nick no se le dejan nada fácil. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Espike! No, todavía no. ¿Cómo el rayo le conectó eso? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Buen daño, buen daño! ¡Oye, qué buena! ¡Dios mío! ¿Lo buscará? ¡Oye, se recuperó! ¡Qué buena! ¡No! ¡Qué novanto que sí! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Sí, esos son novatos, señor! Nick GG debe tener dos mil horas online, ¿verdad? Bueno, recordemos que Nick es el clasificado de la bracket de Winner, lo que significaría que está a un solo stock de hacer historia en el Smash. ¿Nicks está en Winner? ¡Sí, mira! ¡Ha estado limpio! ¡Ya, ya, 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 ya! Nick GG a punto de hacer historia en Gengar, aprende Jordi, ganando Ganondorf. Bueno, según Jordi, ese que llegó a top 8 con intermedio, pero... Dile que gane, dile que gane. Gane, pues. La cosa es ganar, si no. ¡Última! ¡Ay! ¡Ay! Me recuerda cuando una cierta bayoneta de Colombia perdió con Ganondorf. ¡Ganondorf! El buen Nick GG. Gané, dice. Ah, está bien, está bien. Pero bueno, estamos hablando de novatos, pero Jordi. El hijo de Jordi, el hijo pródigo. Bueno, igual sumisión. El legado de Jordi se muestra aquí en escena. Desde novatos, futuro top. Bueno, pero si no es que ni a no lo ves. Ya vimos cómo se lo cacharon a Bochy hace ratito. Ah, chucha, se ganó Jordi. Está bien, está bien. ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! ¡Gurie! ¡Ah, la mierda! Suave, 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 suave que quiere agarrarlo, pero termina siendo agarrado. ¡Es el elizor! ¡Le lee el salto! ¡Y gano, no! ¡Uy! Y no se lo lleva. 4 por parte de Matt, el juego para evitar la recuperación. De todas formas, Nicky G intenta regresar. Vamos a ver el edge trap. Lo mira. Lo mira. ¡Uy! Salta justo a tiempo. Qué raro ángulo para conectar el golpe. Está muy loco este gol. Ya, ahora sí. ¡No! Ni siquiera. ¡Qué puerco! ¿Lo querrá chisear? Mira. Sigue vivo, 85 por ciento por parte de Nicky G. Dragon Ball Z9. Ven, gano con Rey ya harto miedo. Ya, 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 ya. Por chistoso ya. Por chistoso. Bueno, vamos a ver si se le cuesta la partida. ¡Ah, el coscorrón por parte de Nicky G. Eso fue muy peligroso. Se le pega como Lapa y lo manda bastante lejos. Con 127 por ciento, 12 del arte de Nicky G. Se lo calcina. ¡Huye! Oye, se golpearon las cabezas y termina final del fuego calcinando al puerco para conseguir de esta manera el 39. Pero gano, responde. Una patada en la nalga y lo manda a volar. ¡Spike, Spike, Spike, Spike! ¡Uy, qué buena recuperación por parte de Nicky G. ¡Uy, pobre escudo, weón! ¡Lo agarra! A ver, a ver, a ver. ¿Tiene que ser el gano el torpaderio, weón? ¿Yo, si eres tú? ¡Oye! Le valió chorizo el fuego. Y ahora sí, un poquito de momentum recuperado. Porque más señores se ponen riendas sueltas. ¡Pero! Gaza, el envite a Ignio, porque no hay mucho que hacer cuando un gano va a ser. ¡Ay! La manito. ¡Adiós, Ten! Ojo, todavía no ha acabado. 129%, cualquier cosa puede matar, pero no, porque... ¡Por parte de Matt! ¡Ese da, yo tengo que ver si lo puede agarrar! ¡Adiós, Ten! ¡Casi lo mata un manazo! ¡Adiós, Ten! ¡Adiós, Ten! ¡Adiós, Ten! ¡NikG! ¡Llevándose el torneo con Ganondorf! ¡Bravo, Ten! ¡Ren de Normi! ¡Los todos, 10 o' los dos, 10 o' los dos!